Llueve de más, está desierta la ciudad, mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y quema hasta, tenemos nuestro mundo hoy. El día sigue siendo azul, si estamos juntos no importa nada más, que en ti jamás será invierno. Invierno. No hay tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar. Atrás de la puerta, ese universo de infinita paz. Necesito la calma.